Hoy los servidores judiciales nos hemos convocado para esta actividad que consiste en el izamiento de la bandera y canto del himno patrio. Ello como una manera de dar nuestra voz de alerta a toda la sociedad dominicana del irrespeto que se está haciendo de la ley 194-04 que contempla que al poder judicial le corresponde el 2.66% del presupuesto de la nación. Esta ley data del año 2004 y desde esa ocasión ha sido violada reiteradamente año tras año tanto por el poder ejecutivo como por el poder legislativo. En ese sentido esto ha implicado para el poder judicial una situación de precariedad económica que se traduce en que no se han podido poner en ejecución alrededor de 98 tribunales que precisamente han sido creados por el poder judicial, por el poder legislativo, perdón. y es una manera de ahogar aún más la situación económica que padece el poder judicial. Por ejemplo, en el año 2012 nos correspondía el 2.66% como he dicho de esa ley de todos los ingresos que contempla la ley de gastos públicos de la nación. Sin embargo, en ese año apenas un 1.07% del presupuesto de la nación le fue asignado al poder judicial. Es por ello que una serie de jueces y empleados judiciales nos hemos unido en torno a un plan de lucha y hoy dándole consecución a ese plan hemos contemplado izar la bandera y el canto patrio como una manera de llamar la atención de la sociedad para que esta situación sea revertida y en efecto se nos dé lo que la ley contempla. Son múltiples las precariedades que está contemplando el poder judicial. Hay tribunales que funcionan en vagones, en furgones y allí incluso se compromete la seguridad de los empleados puesto que tienen que estar constantemente pasando por el lado con los presos, los militares por la situación de poco espacio que hay. En fin, son muchas las precariedades y quizás este momento no es el más propicio por la precariedad de tiempo para señalarlas todas. Pero falta empleados que puedan ser nombrados. Hay falta incluso de papel, falta un tóner. Cuando se acaba un tóner no hay para sustituirlo. En fin, son muchas las necesidades que está padeciendo el poder judicial. Y sin embargo, pese a ello, ustedes ven que los tribunales se desenvuelven poniendo ese extra humano para tratar de dar el mejor servicio. Hoy nosotros queremos llamar la atención de la prensa y a esos poderes que solamente le exigimos el respeto del 2.66% que es lo que exigimos. Esto no implica paralización de labores, huelga, no, no, en lo absoluto. Solo es una lucha para el respeto a la ley 194-04.